Esqueleto dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Zombi dedo, zombi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bruja dedo, bruja dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Vampiro dedo, vampiro dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Chumala, chumala, chumala Te conté alguna vez Que en la noche de Halloween Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumala, 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 chumala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Chumala, chumala, chumala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras se pisan los pies Chumala, chumala, chumala Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se quitan los zapatos Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan un brinco Cuando el reloj marca las seis, las calaveras bailan al revés Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho Cuando el reloj marca las nueve, a las calaveras todos les mueve Cuando el reloj marca las diez, las calaveras saltan en un pie Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se reconocen Cuando el reloj marca las doce, las calaveras nerviosas se ponen Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba Chumbala ka, chumbala ka, chumbala 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 Chumbala la 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 ¡Au! ¡Hola, niños! Hoy es un día muy especial. ¡Es Halloween! Phoebe, ¿ya tienes listo tu disfraz? ¿No? ¿Aún no tienes disfraz? Eso hay que solucionarlo. Seguro que en ese armario hay algo con lo que Phoebe y Groobie pueden disfrazarse. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Hay alguien ahí? Ah, eran mamá y papá. ¡Qué suerte! ¡Os han traído unos disfraces nuevos de Halloween! Niños, ¿de qué creéis que irán disfrazados Phoebe y Groobie? ¡Guau! ¡Qué disfraces tan chulos! ¡Menuda caída más tonta, Groobie! ¡Ten más cuidado! ¡Mirad cuántos niños disfrazados! ¡Qué divertido! ¡Vamos nosotros también a pedir caramelos! ¡Qué guay! ¡Ahora, chicos! ¿Ya sabéis lo que tenéis que decir? ¡Exacto! ¡Truco o trato! ¡Qué bien! ¡Os han dado un montón de golosinas! Aunque a Groobie no le gustan mucho. Él prefiere el brócoli. Rubie, ¿a dónde nos llevas? Esta casa está un poco apartada. ¿Sería mejor volver? ¡Rubie, no entres ahí! ¡Cuidado! ¡Rubie, no entres ahí! ¡Ese gato es un perro guardián! ¡Oh! ¡Es la casa de una bruja! ¡Ay! ¡Menos mal que solo es una ancianita! ¡Groobie, ya no tienes disfraz! ¡Transfórmate en algo para el truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Groobie se ha salido con la suya! ¡Se está poniendo las botas! ¡Recordad, niños! Esto solo se celebra una vez al año, así que salgan a pedir golosinas. ¡Feliz Halloween! ¡Win! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!